Noche, noche sin igual Una noche de estrellas Que te inspirará Empiezan a invitar los corazones Prebios y elegancia por lo que Aplausos, risas y altos y emociones Del premio que conquistará tu ser Sean bienvenidos al Soberano El premio de los dominicanos Orgullo nacional, con todo a comenzar Sean bienvenidos al Soberano Sean bienvenidos al Soberano Este es el premio más esperado Vamos a celebrar, con todo a comenzar La fiesta de los dominicanos Es un galardón que te transforma Que te da la fuerza y el valor Te llega de orgullo cuando logras Delante de todos que seas el mejor Y el de vos Y el de tú Cecilia, ¿tú viste? Oh my God Sean bienvenidos al Soberano Hoy vine a disfrutar del Soberano Qué gran honor será el poder presentar El arte de los dominicanos Sean bienvenidos al Soberano Todos vinimos al Soberano Vamos a celebrar Vamos a celebrar, con todo a comenzar Sean bienvenidos al Soberano Soberano, Soberano, Soberano A celebrar, con todo a щit Pero espérense Y Roberto Roberto está aquí atrás давай ¿Dónde está? ¿Dánde está Roberto? No, no, no. La idea era que él iba a estar Por ahí atrás No, no Buenas noches, República Dominicana ¿Se puede saber quién te dijo a ti que tú vas a presentar Soberano por Skype? A ver Bueno, me lo dijo que ha hecho ¿Dónde tú estás? Es que si te digo la verdad que mentiría Pero yo creo que se va a cumplir el pronóstico de que yo voy a llegar bien alto Ven acá, pero tú no piensas venir, estamos en Soberano, Roberto O sea, por favor Sí, pero en esa materia de asistencia los prendes Yo me he sacado siempre una F Pero tú tranquila, tú tranquila que yo le caigo ¿Cómo que yo tranquila? ¿Roberto? ¿Roberto? Él cae ¿Qué fue? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¡No! Ok Hola 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 Saludos Roberto Estoy aquí, estoy aquí Tómate tu tiempo Te esperamos aquí, no te preocupes Sí, sí Oh, wow Qué dramático, ¿no? Sí Sí Aquí Hola, ahora sí Hola No importa, esto se puede terminar mañana No importa Sí, sí, tranquila, tranquila Wow Gracias, gracias Porque no puedes ser como una gente normal Tú sabes No, no, todavía estoy incompleto Gracias Sí, sí, gracias Muy amable Hola Hola, franperoso, ¿cómo estás? Hola ¿Qué tal? Todo bien Saludos Hola, hola Hola Ochi Santo Hola, saludos Tarde se me hizo falso verano Pero llegué y vamos a meter mano Para poder llegar me tuve que confiar Con un chesfos versión dominicano Prometo que esto va a estar bien bacano Veren que estás aquí, también urbano Nos pondrán a bailar Aquí se va a gozar Ya me he pedido estar Soberano, soberano, soberano Gracias, gracias Sigan, sigan No, no, pero ¡Qué bien! No sigan, no sigan No, no, no Buenas noches